Yo quisiera compartir con algunos compañeros y con el pueblo salvadoreño un hecho que fue público, pero posiblemente de su fondo poco divulgado. Hace un mes y una semana estuvimos diputados de distintas fracciones, incluyendo ARENA, en el BID, conociendo de los proyectos que están en ejecución y de los que están pendientes de aprobación. Voy a leerles literalmente dos partes de un conjunto de documentos e informes que tuvimos la oportunidad de ver. Dice la Oficina de Evaluación y Supervisión de Proyectos que tiene el BID, literalmente lo siguiente. Para los proyectos de inversión que alcanzaron elegibilidad, la cartera del banco en El Salvador ha mostrado excelentes niveles de ejecución financiera, significativamente superiores a países comparables. Se puede establecer que los proyectos del banco han sido en general exitosos en la consecución de objetivos específicos, particularmente en las áreas del transporte y protección social. Esto, claro, si se divulga, es uno de los elogios más que nuestro ministro recibe y es lo que les ofende. Y al ir a la valoración específica del proyecto que hoy ARENA pone en duda, les voy a leer lo siguiente, con la actualización del resultado a la fecha. El BID nos presentó, proyecto por proyecto, cuál es la situación desde su perspectiva de supervisión y evaluación. El programa CITRANS, dice su ejecutor, es el Ministerio de Obras Públicas a través del PIS del Ministerio de Transporte. El monto, 45 millones. Período de desembolso, cuatro años. Aprobado, el 14 de septiembre del 2011. Firmado, el 10 de enero del 2012. Vigencia, el 27 de enero del 2012. Último desembolso, previsto por el banco, 27 de enero del 2016. Seis. Desembolsos acumulados, 71 por ciento. Pendiente de desembolsar, 28.6 por ciento. Tiempo transcurrido, reitero que esto es hace un mes y siete días, 67 por ciento. Tiempo por ejecutar, 33.1 por ciento. Y luego, está claro el BID que con este programa se busca mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el área metropolitana de San Salvador. Y a esa fecha, según el banco, el diseño y construcción de paso superior José Arturo Castellano estaba al cien por ciento. La estación médico quirúrgico, a esa fecha estaba el 94.7 por ciento. Ahora, pueblo salvadoreño, está al cien por ciento. La estación parque infantil, a aquel momento, estaba en 92.1 por ciento. En este momento es cien por ciento. Estación parque centenario, estaba al 89.3 por ciento. A este día es cien por ciento. Estación reloj de flores, a esa fecha era 94.5 por ciento. A este día es cien por ciento. Construcción carril segregado del segundo tramo, Fenadesal 33, Avenida Norte, estaba al 95.6 por ciento. A este día es cien por ciento. Ya a esa fecha, la construcción de tres estaciones estaba al cien por ciento. Y la construcción carril segregado, primer tramo de la Avenida Sur, Fenadesal, estaba al cien por ciento. Y estaba y sigue estando al cincuenta y uno por ciento la construcción de la Terminal de Integración de Soyapango. De lo cual ampliamente ha sido conocido por el pueblo las razones de su atraso y no son desconocidas por el banco. Una empresa no cumplió el contrato. Este se ha finalizado. La empresa ha recibido la máxima penalización y el MOP ha solicitado la no objeción para una nueva licitación. Aún con el atraso provocado por el incumplimiento de una empresa, la obra, el programa Citrán será cumplido al cien por ciento sin que se pierdan cuarenta millones, ni cien millones, ni van a ver como a Paco Flores a Gerson Martínez. Si necesitan un ansiolítico, pues hay que buscarlo, porque parece que Arena padece de una ansiedad que se llama Citrán. Todos están ansiosos hasta el punto de arriesgarse a aquel espacio en bus a aquellas personas que nunca han subido a un bus. Citrán es una obra exitosa, el inicio de la transformación de un problema estructural y será llevado adelante. No es casual entonces que si la mayoría de obras que parcialmente y una tras otra constituyen el Citrán se quiera, a pesar de que la terminal no esté concluida, poner en función y al servicio de la población el sistema. Eso es lo que ha anunciado el vicepresidente de la República y eso es lo que más les ha preocupado. No les preocupa de que la gente suba el 24 de diciembre a los buses del sistema de una manera subsidiada o de una manera gratuita. Eso les causa preocupación, esa es la preocupación, ese es el detonante mayor de la ansiedad. No es no ponerse en el zapato de los salvadoreños, que ven una obra empezar, sufren como lo sufrieron en los chorros mientras la obra se terminaba, como pasamos mientras en medio de la campaña estaban construyendo la carretera de nuevo de Santa Tecla a San Salvador y tantos otros tramos que se han construido en beneficio de la población. Nuestra población ha ido aprendiendo que a veces tenemos que pagar sacrificios y dificultades para llegar a tener una solución de fondo para problemas y atención de necesidad. De manera que por mucha prédica que hagan, queriendo descalificar la gestión de un ministro y un gobierno honrado, no lo van a lograr, no lo van a lograr. Yo quiero decirles que Gerson es una persona abierta, dispuesta a decirle al país todo lo referente a su gestión. Ayer estaba allá, a Puro Ripio, revisando una obra de siete kilómetros de construcción de carretera en Joya Grande, donde no llegan necesariamente las cámaras a ver, pero los vecinos de Joya Grande, de Texacuangos o de Ilopango, ellos sí miran, aunque no lleguen las cámaras ni le aparezca en la noche, la obra que un ministro, con apuro reciclaje y pocos recursos, crea soluciones efectivas en favor de nuestro pueblo y especialmente de los municipios del área metropolitana. El último, la última visita que tuvo el ministro fue de la diputada María Ela Peña con el alcalde de Ayutuste, haciendo ver que su municipio, Ayutuste, se ha beneficiado de las obras comunitarias del MOC y que no ha hecho uso político de ella. Y por supuesto que Ayutuste necesita seguir contando con el apoyo del MOC y es correcto que un diputado o una diputada acuda a un funcionario a abogar en beneficio de la población y es correcto que el ministro le reciba y le dé apoyo. Así es Gerson Martínez, de manera que aunque lo quieran dibujar de otro modo, no será posible. La semana pasada crearon el fantasma del IVA y anunciaron que el gobierno va a aumentar el IVA para ocultar la mezquindad de no votar por el presupuesto. Ahora inventan el pasaje de dos dólares en el citrán. Miren, de fantasma en fantasma no van a acumular ni votos, ni prestigio, ni reconocimiento. Yo les reitero el consejo de David, sean más honrados con las necesidades del pueblo y más colaboradores con quienes se dedican a resolverlas. Muchas gracias. Gracias.